Oye, diles compartan Reza, Recio Compartan, sí es cierto Que compartan ¡Briz! ¿Sí? ¿Ya está? Ya a esta mujer le pararon para que suya agarra la cita ¡Mamá! ¡Eh! Vean nada más, qué rico se mira eso Ahora te voy a pegar, Camilita Eso se mira otro pedo Camila ¿Qué tienes, Camila? ¡Ven! ¡Cami! ¡Qué naranja! ¡Ven, Camila! Vas a ver, Camilita, ¿eh? ¡Camila! ¡Camila, que estoy hablando! ¡Camila, que estoy hablando! ¡Camila! Oye, ¿y por qué esta verde? ¿Era tomatillo verde? ¿O era puro chile o qué es eso? Tomatillo, era chile y tomate y se molía Pero era uno nomás, ¿no? ¿O qué? No, yo le puse dos tomates Es que se ve bien verde Pájesele ahí, güey Mira, la raza dice que ¡Mmm! Estoy traigo saliva Es que esto huele, raza Huele delicioso Miren Y luego me gusta que doró las papitas Quedaron un poco doraditas Y eso le da sabor Es lo que a veces la gente no entiende Doradita Le pones un poquito doradita la carne Que a fin ya cuando le echa la salsa O sea, si haces un ejemplo En caldillo durangueño Un ejemplo Ya lo quemadito le da un sabor Pero especial Ya sé El pobrecito está con la bolsa y no Vas a ver, Gerard ¿Quién no quiera? No, trae una bolsa que está comiendo chetos Pero ya no trae nada Pues es que ya recogió la bolsa Miren, raza En aquel momento Yo le dije Señora, ¿tiene el machucador? Es que para qué ¿Qué me gano? ¿Qué me gano? Pues no ¿Qué tal si en ese momento Yo de volada voy por uno? Sí, sí Como le dicen la diarrea Ah, ahora lo digo diferente Pues ya que ella Miren, no tengo machucador No tengo pala para los huevos Los volteo con una cuchara de esas Ya, ahora no, ya no pusieron un de esas Miren nomás, raza Hijo de eso Esto es una belleza, raza Fíjense cómo cocina rico la señora Ludic Ahora se imagina que nos cocinara su ex El papá de David No, hombre ¿Usted quiere que cocine mejor que usted? Sí ¿Sí? ¿Cuál es lo que le digo? Imagínese Miren, raza Miren, raza Miren Chequese usted Miren qué belleza esto es Esto está riquísimo Riquísimo Hombre, la salsita Esta salsita A mí lo que me encanta más De los que hice es la salsa Uy, la señora Ludic hace muchos frijoles Porque sabe que Que fuera de cámara comen mucho No espera que me critiquen Ay, no gano pero cómo me divierto Se diga en verdad Yo creo que ve los comentarios Y por eso se aprovecha esos comentarios No gano pero cómo me divierto Nomás porque traen los lentes de Betty ¿Dónde está pero? De sal oiga, ¿cómo está? Bien perro pero enchiloso Le falta un poquito de sal ¿Qué le va a pasar? Está bien desabrido esto Vamos cabrón, si le faltaba mucha No, si le falta mucha de verdad Por el chile Ah, pero esta niña parece salero ¿Qué bebé? Ay déjela, es que no tenemos compañía aquí ¿Qué queremos? Ya que me muera yo así quiero estar sola Ojalá me muera ya pronto No diga eso ya Se pasa usted Ya no venga el chango a verme Pues eso es lo que me preocupa Ay sí Luego que chico me va a resenar Vamos, yo busco otra mensa Miren, no vas a arrasar Yo busco otra mensa igual que yo Otra que ya me quiere correr Es que ya me pone a hacerle de comer Como si estuviera casada con usted Oiga, y ni me mantiene Siquiera me mantuviera No, pero yo le doy ánimos Usted necesita ánimos también Eso no lleno, no completo nada Ni unos zapatos, ni unos calzones Pues por eso le echamos más papas Para que complete Yo a usted le he dicho Siempre le he dicho Mire, si no alcanza la comida Dígame y yo le traigo otras papas Ay sí Ay sí Es que a usted le falta barrio Un ejemplo Quiere hacer frijoles de lujo Sin eso los comía yo cuando Cuando estaba chiquillo, mire Mi mamá los hacía en una olla grande Y con mucho caldo, agua Para que llenáramos Ahorita le voy a echar una barrica de agua No, pero me voy a decir por qué Pero mire Los hace del ojo Bien duros los frijoles ¿Bien qué? Duros Ah chiquillo ¿Por qué duros? O sea secos Ah, a mí así me gustan Ya ve Come como rico Entonces no diga que no nos alcanza la comida No, ya que no nos alcanza Se acomoda Bien acomodado Ay, ya saqué para la coca Usted sabe que no hay problema Ah cabrón Este Pues ya ve que traigo un billete No tartamude No tartamude Ya sabe que traigo un billete Que no es de aquí ¿Dónde es? Pues no me haga decir Miren el ojo Oiga Miren el ojo Miren, se fijan raza Cómo se le van los ojos en la cartera Miren raza Miren Y eso que no trae, miren Estoy pobre ahorita, la neta Miren Miren Ahí está para la coca No es que esté presumiendo raza No traigo más Eso es lo que está haciendo Pagué la cama Miren Pagué la cama No hay nada ya aquí No hay nada aquí Se quedó pobre, pobrecito Ah, miren Acá en la bolsa traigo uno de 50 No, más uno traigo Fíjate nada más Sí Estoy jodido ya Oiga Por suerte Porque ahora ¿Quién va a traer la coca? No, ahí está ¿Quién? Ah, ese es el peor Que no está David y Briseida ¿Dónde andan? Se fueron a la calle Saludos a Ignacio Sandoval Mi Nacho Aquí andamos con la señora Bilis Cocinando Mira Ay, como quisiera tener A esas personas Cerquitas de mí Para darles un taco Para que vean No ¿Por qué el chango No se quiere ir de aquí De conmigo? No, necesita No necesita tenerlos aquí cerca Aquí me tiene a mí Es como si estuviera ellos Ay, no, man Se paró de decir Más feo Ay, no No, neta que usted Me hace decir Entre más cosas Ratos me puede decir Nacho Y ratos me puede decir Saúl Claro No, no No se esté pasando Usted no me lo que está alimentando Es las pinches críticas Ya las miró Ay Qué feo Pues ya Ya tengo hambre Ya, pues luego De la coca Y luego ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos No, ahorita no voy con cámara Ándele Tráigaselo Eso va a ser aparte Tomamos agua Para que vean Quién es quién Ahí con las pinches cámaras Acá no leo Que ya me traen Ya me tienen harta Ay, pero eso Que se mueran de envidia Eso que tiene Hasta más Cabrón, miren Tiene hasta cámaras De la señora Allá al pie Y todo ¿Usted cree que no? Miren ¿Cómo está comiendo? Miren ¿Usted cree que no van a decir Ay, quisiera tener Alguien que me diera papas? Ya sé Quisiera tener Alguien que me diera papas Para ser yo también Ay Qué feo Pensaba que usted ya se había Arreglado de ese pedo ¿No? Todavía les pene atención Ay, ya se pasa usted No, es que no Es que pinche gente Es muy pinche Víbora Todo está bien Nomás que me caen gordas Que son tan víboras Una pinche gente Víbora Y otros tragones Total Que no le doy gusto A nadie Estoy Todavía acabada Yo, si de veras Miren, raza No me acordaba Que tenemos algo aquí Miren No, y no Aguanta Llegarámonos ya Ay, güey ¿Están te tirando aquí? Quítate, Gemma No, la niña Ya se viene ¿Y la coca? Nos vamos a acá ¿Es otra tienda? Esa es la de allá Donde fuimos los otros días Pues es que Le gusta pasar por donde más envidia le tienen Oiga, este que ¿Cómo se llama? No sé Es un cárcelo Porque hay uno Que se llama Cascalote Cuando yo vivo Pero ¿Sí sabe lo que es Cascalote? ¿O aquí le han de llamar De otro modo? No, no sé Como un ejemplo Hay pinzanes ¿Qué? ¿Conocen el guamúchil? No Bueno Hay uno que le llaman pinzanes Y es guamúchil Acá le ponen en el cinaloa como guamúchil Vamos, cabrón ¿Qué está pasando? Oiga Se me hace que me está acabando la batería ¿Por qué? Porque la miro prieta Ah, cabrón Y ya la mira Aguera Adentro de la cocina Soy prieta Entonces la luz hace buen efecto Yo también a veces lo veo blanco A veces lo veo prieto Pero es que ahora no se bañó Y luego después digo No, ahora sí, sí se bañó No, yo sí Yo todas las mañanas Mira, nos acompaña el ¿Sí es el chato? Pinche chato Ahí está el chato, mira Pobrecito no le ha dado de comer ¿Qué chato? Qué guapo Después ahí lo carga Por delante y por detrás La gente siempre dice Que le echemos agua al chato Pero él mete la Mete el hocico ahí Exacto Mete el hocico a la tina Para que aquellos que Están con el pendiente de chato De que no le damos agua Él toma de la tina ¿Sí? Ahí para que Para que sepan Cómo corre el agua Sí, se toma ahí De las tinas El chato de chato No, pero a veces sí Cuando no Este Si le ponemos en un En una barriguita Cuando no hay Cuando no hay Ahí en las tinas Que no alcanza Le saco del tambo Y le ponemos ahí En una barriguita ¿Y el chato lo tenían De bebé o lo agarraron ya O lo agarraron ya de grande? No, sí De chiquitito O sea, lo regalaron A la Brenda Chiquito ¿Aquí se lo regalaron O por allá lejos? Bueno, se lo trajeron De por allá lejos De por el basudero Bueno, de allá Por aquellos barrios Se lo trajo un novio mío De abre A la ley Porque estaba bebé Chiquito Sí, estaba chiquito Ay, cabrón Mira, mira Mira No puede ver algo bueno Se lo trajo A la Brenda Me va a creer Que me han dado Un dolor No es broma Pero así Un sellote Aquí en la boca ¿A poco sí? Sí, pero gachote Esa que Ya tengo como Dos o tres días Que como que Me pega ese dolor Y quiero deponer así Pero ya tengo tres vidas ¿Y por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Qué? Alguien que más me critica Pero bueno Pero bueno ¿Pero por qué no va? ¿Achichar ese doctor? Porque me gusta ir Hasta que me estoy muriendo No, es que debe tener cuidado Con eso Si debe de De ir al doctor A checarse Está cañón No lo deje al juego Porque después Está cabrón No, no lo deje al Gracias.